Siempre un último beso La pasión Siempre un último beso Que salió del corazón Una última rosa Que se queda en el jarro Siempre un último abrazo Una última caricia de amor Una última luna Que yo para los dos Siempre un último encuentro De dos almas sin rencor Siempre un último tiempo Cuando todo fue mejor Una última entrega Sin medir cuando se da Una voz que se fiebra Cuando el corazón se va Decir adiós Para entrar en una nueva soledad Decir adiós Cuando el tiempo terminado Para amar Decir adiós Saber que ya Mañana no estarás Decir adiós Y partir de nuevo Sin mirar atrás Decir adiós A este tiempo Que ya nunca volverá Ya nunca volverá Decir adiós Saber que en el Termino del amor Todo llega a su final 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 Siempre un dulce recuerdo De una última razón Para hacer el intento Por ganarle el desamor Decir adiós Para entrar en una nueva soledad Decir adiós Cuando el tiempo terminado Para amar Decir adiós Y saber que ya Mañana no estarás Decir adiós Y partir de nuevo Sin mirar atrás Decir adiós A este tiempo Que ya nunca volverá Decir adiós Y saber que en el Termino del amor Todo llega a su final 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 Decir adiós Decir adiós Por ganarle el Señor Decir adiós Gracias por ver el video